Encontré esto. Un libro que dejó tirado en el pasado y dice en 2009 que es terrible, léelo. Luz no murió. Pasó algo terrible. La secuestraron y la hicieron pasar por muerta. La jefa de ministros. Es un experimento. Chicos, no sería descabellado pensar que ese monstruo que crearon para hacer algo terrible es mi lucecita. Soy Paz Bauer, la hija de Nicolás Bauer, un arqueólogo, y de Cielo Mágico, un ángel de Duamón. Siempre tuve mis pies en la tierra y mis ojos mirando al cielo. ¡Paz! ¡Mi sobrina! ¡Paz! ¡Señores! Hemos recuperado la paz. Siempre estuve entre dos mundos. Conéctenla y tratenla muy bien. La necesitamos viva. Viviendo con intensidad mi vida en la tierra y sabiendo que tendría que ocupar mi lugar en el cielo. Hoy lo sé. Mi tiempo en la tierra terminó. Hoy lo sé. Es tiempo de mirar al cielo. Mi misión no termina. Mi misión recién empieza ahora. Es ahora cuando mi alma brillará más. Mi alma está lista para su gran misión. Resistir. Mi cuerpo se entrega. Y mi alma resiste. ¡Levantá las manos! ¡No te muevas! ¡Despacito, date vuelta! ¡Levantá las manos y date vuelta! Bonita, bonita no me la hagas difícil. Está bien. Las difíciles son mis fuertes. ¡No te muevas! ¡Contece! ¡Ah, ya te mueve! Yo sabía que eras una cazadora, linda Lo de linda fue una cortesía Habla Sé que no sos mudo, ¿a quién sos? No intentes nada raro, ¿sí? Dispositivo activado No te conviene saber quién soy Gracias por el consejo Espérame acá, chaval Ramiro, no se deje una dama con el hombro sin alizar Contame un poquito más, gordo A ver, Hopi, un caballero no tiene memoria ¿No? ¿Vos tuviste un sueño, un sueño de Hatch conmigo? Yo quiero saber, porque puede pasar Lo siento como fantasía Pero, ¿qué hicimos? ¿Hicimos eso en el sueño? No, no, estabas vestida, estabas impecable Ahí es obvio, guardapicho, obvio Pero, digo, ahí viene parte que decías Esperanza, esperanza, algo de una salida Entonces, no entiendo Claro que por ahí estabas soñando que me escapaba vos Ahí está Ya está, ya está, me desperté Se acabó, se terminó Es mar, a vos está buscando, escúchame Lamento decirte, vos tuviste tu chance No lo subiste a aprovechar Así que, bueno, se acabó El tren Pérez ya pasó para vos Pero este tren ahora es un tren de alta velocidad Este fue el tren de las nubes que escala alto O sea, podemos ser amigos Porque garpás como amigas Pero hasta ahí No cruces esta línea porque Sí ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Es como se piensa que le va a dar bola a la jefa de ministros No, no, no Ay, perdón, perdón, perdón ¿Qué te gusta la jefa de ministros ahora? Chicos, a ver, están frente al nuevo becario de la jefa Sí ¡Despiértense! Chicos, no ven No lo ven Despiértense Abran los ojos Es toda una mentira Abran los ojos Despiértense, por el amor de Dios ¡Habráis toda mentira! Pasadito de agua Se desmayó el pobrecita Chicos ¿Vamos a llevar a la enfermería? ¿Eh? ¡Despiérate! Así no, chicos, ¿eh? Odio que me pongan en el rol de madre castradora Pero si me obligan Ok, yo los voy a obligar, ¿sí? Los voy a obligar Eh... Negri Negri, escúchame, come, gordita Estás muy flaco vos, ¿eh? Flaky, aflojá un poco con la común Sí, vos aflojá, aflojá Pero vos no sabés lo que es estar a cargo de la resistencia Sabés que pasa todo muy lindo Pero no me gusta resistir No quiero resistir más Ya está Bueno, Gordi, pero... Che, no me bajen los brazos, ¿sí? Eh... Desde ahora... Yo soy el lavandero No, no quiero lavandero ni lavandero No quiero resistir más, viejo Estamos todos mirándonos la cara No hacemos nada ¿Qué somos Pancho? ¿Qué pasa acá? Vamos a buscar a Tiago Y a Tacho que fue a buscar y no volvió Shh, shh, shh Me iré Me iré No me desautorice, Gordia Dejántelo a todos Acá la verdad y las órdenes Soy yo, ¿sí? Vamos a ir a buscar a Tiago Y a Tacho que no volvió, chicos Escuchame, Lupa Quedamos en que lo mejor es que vaya uno Si vamos todos Si nos agarran, ¿qué hacemos? Eso es lo que dije yo, Gordo Me parece muy egoísta esa decisión, eh Chicos, ¿saben lo que pasa? Yo soy muy flexible Escucho a todos, pero no ¿Sabes qué? Ahora vamos a ir a buscar a Tiago Y a Tacho que no volvió Escuchame, Gordi Vos no te angusties, ¿sí? ¡Jory! ¡Salimos! Lani está tratando de rastrear a Tiago, Tefi ¿Qué te pasa? Te comiste el personaje Ay, ya, ya Cómo me envidias, ¿no? Te estás insoportable ¿Y vos? Y vos estás loca, Gordi Pará, pará Está embarazada Sí, yo también, ¿eh? Ay, Dios ¿Qué? Ay, Dios Hay que relajarnos No, no, pará, pará, pará Pará, que relajarnos, ¿no? Pará, pará Tefi, vos ¿Vos estás embarazada? Sí No sé, yo nunca sé No, no, no Por eso, no Nunca ¡Ah, nunca! Nunca te parás Ay, chicos A ver, a ver Che, una líder no tiene tiempo para esas cositas ¿No? Me cansé, loco Voy a buscar a Tiago Sí, voy a buscar a Tiago Estamos todos ganando la cara ¡Para un poco! Te dijimos que íbamos a esperar un tiempo Chicos, basta Acá la líder soy yo Tiago Tiago Cazó una cazadora No se alarmen, chicos, ¿eh? Sara va a estar bien Ella tiene una enfermedad neurológica Pero va a estar bien ¿Qué le pasó? Ya te acabo de explicar Ya está todo aclarado Tiene una enfermedad, punto No, no ¿Por qué dijo todas esas cosas? Porque está loca, pobrecita, ¿o no? No, no, no Esto es una consecuencia de su enfermedad Pero esto es un asunto privado, ¿sí? Bueno, respetemos la privacidad de Sarita ¿Listo? ¿Ya está? Sí ¿Sí? Chao No, pobre Sarita, ¿eh? No está bien No, está re loca No, igual es raro eso que decías Despierta Bueno, andas a ver, pobrecón Que estaba alucinando, ¿no? Escúchame más, ex amor de mi vida ¿Me vas a ayudar a loquearme para la jefación? Sí, amor Bueno, gracias, Charly ¿Qué te pasa a vos? ¿Eh? No, nada Ay, please Te conozco, te conozco E intuyo que algo te pasa Eh, yo intuyo que no me pasa nada Y yo soy intuitiva acá ¿Estás pensando en Jasmin? No A vos debería preocuparte, Jasmin ¿O no? ¿Sabes dónde está? No No, no, dame, no lo toques Me quiero matar, tío, ¿qué hice? Me quiero matar, mirá lo que hice Me salvaste la vida, Jasmin Me salvaste la vida, ese sí Y lo más importante es que no le tenés que decir a nadie Que cruzamos para el otro lado del muro ¿Entonces para qué lo trají? Lo traje porque es peligroso Que anden rondando los rebeldes por el muro Es peligroso ¿De dónde te conocí? ¿Por qué sabía tu nombre? No sé por qué es rebelde Y me deben tener marcado Por eso No, no, yo me ocupo No, pero ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a lastimar? ¿Qué van a hacer? No, 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 no le va a pasar nada Téate tranquila Prometeme que va a estar bien No te preocupes que vos no lo mataste Y prometeme una cosa Que nunca más en la vida vas a volver a tocar un arma ¿Ok? No me dijo nada Era muda ¿Cómo va a ser muda? Bueno, escúchame Luca y Tiago Vayan, la buscan y la traen Escúchame vos, Johnny Escúchame, venía un segundo Trata de buscar alguna inserción Para hacer hablar a la gente ¿Sí? Melchupo no hagas nada gordito Que estás a punto de dar a luz Valienchu, anotá todo lo que dio ¿Se cree que es la líder? No me creo, soy No, no, qué gracia Soy el gato Bueno, soy la visa líder Bueno, chicos, no perdamos más tiempo Sabemos, Luca, acompáñame Vamos a buscar a la chica Johnny, no la traje por si tenía rastreo Pará, pará Llévate esto Para que chequear que no tengan a los ondas Chicos, con Tacho pasamos ¿Qué pasó con Tacho? Eh, Tacho fue a buscarte Bueno, no volvió No volvió ¿Cómo que no fue un episodio aislado? ¿Pero qué me estás diciendo, Khan? Que esta mujer no que estuvo reseteada No No, no, no Analizamos todos los patrones Y por alguna razón el procedimiento no funcionó ¿Pero qué? O sea que Sara Todo este tiempo estuvo fingiendo estar reprogramada Sí Y hoy no aguantó más y explotó Pero esto es gravísimo Khan, es gravísimo O sea que puede haber en las urbes otros Que estén como ella en esta situación De no estar reprogramados Es muy grave Sí, muy posiblemente En muy pocos casos el procedimiento no funcionó Sí, yo sé, yo te hice ver los informes Yo lo sé Hay que hacer un relevamiento entonces Uno por uno hay que revisar Si están en la misma situación que esta chica, la verdad Perfecto ¿Con Sara qué hacemos? No sé, formaté en la otra vez, no sé Creo que es inmune al proceso, ¿verdad? Se irá de viaje entonces, Khan ¿Qué es esto, Gorky? Esto es algo sumamente interesante No, saben chicos, está entrenadísimo ¿Pero estás seguro que no te implantó nada? Mirá, si es una trampa esto Bueno, pará Dijémonos ¿Y? No, caliente La próxima vez tenés cuidado, te hago Me vas a entregar la guarida Puede pasar cualquier cosa A ver, a ver, Lucas Está todo bajo control Quedate tranquilo, en serio Venga, andale por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se te escapó? No ¿Y está? Sí, sí No ¿Sabés qué pasa? La deben haber rescatado ¿A vos, por casualidad, te dicen topo? Chao, topo, que nos volvamos a ver Che, topo, ¿a esta mina le gustaba a Tine Angel? Estaba rondando el muro Pobrecito, hasta te diría que se metió solo, casi Ay, Tacho, Tacho Ay, Gorky Te felicito Te mereces otra medalla Bueno, como merecer cosas Me parece que merezco mucho más Ah, sí ¿Qué se te ocurre, por ejemplo? Yo tengo sueños Los sueños los vamos a dejar Para cuando cases a Tiago y Estrella ¿Te parece bien? Sí, Guadalos El país los necesita Alay, ¿qué haces acá? Te dije que esperes en mi despacho, Alay ¿Dónde está que por favor? Acá las órdenes las doy yo, querida Te vas a traer Alay todavía no tiene su colección de otoño Así que decreto Júrame ¿Es un salvaje? No, no, no Vos no podés entrar acá ¿Qué le pasó? ¿Está muerto? No le pasó nada No, que venga el médico ahora para atenderlo Vamos Vamos ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no un poco mis cosas. Sí, pero no te pregunto de ahora, te pregunto de hoy que estuviste desaparecida. Ah, sí, sí, salí a caminar un poco, a recorar. Pero, ¿sabés lo que había pensado? Que podríamos haber desayunado, no sé, ¿no? La próxima. Está bien, siempre hay alguien más rápido que uno, ¿no? Te vi, Jasmín. Mirá, yo soy casi tan nuevo como vos. Pero, soy ayudante de cátedra y hay cosas que no puedo dejar pasar. Cruzaste el muro con Gorky, ¿no? Es un topo. Sí. Podés estar espiándonos, callense. ¿Estaba armada? No. Ah, güey, tío, entonces relajémonos un poco. Tenía el dispositivo ese para desmayar. Chicos, ustedes no saben lo que es esa mina. ¿Estaba buena? Bueno, bueno, que esta dieta no significa que no pueda mirar el menú. Sí, decime, era ciega. Muda. Pero, ¿estás por aquí la buscamos? Si no, no va a decir nada. Ustedes son o se hacen, ¿eh? Es peligrosa la mina, en serio. ¿Por qué no nos volvemos? Tacho ya debe haber vuelto. Llamá al Handy. No, 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 no lo tengo, me lo sacó la mina. Chicos, esa no es la moto de Tacho. Sí, la moto de Tacho. Tienes las llaves puestas. Se las llevaron. Caminita. Dale, Bercha, contame qué pasó con Sarita. Yo te conté todo, Marianela. No sé qué más querés saber. Todo, si es grave, si es contagiosa, si se va a morir todo. Va, está bien. Van a trasladarla a otra urbe para tratarla, ¿eh? Pero va a estar bien. No estás, no estás, no encuentro, por ningún lado, ¿me entendés? Se está chapando todo, yo te juro que la arranco en los canchos one by one. ¿Me entendés? Estoy chingando. ¿Qué te pasa? Ey, hola. Sarita, mi mamá va a mandar a otra urbe para curarnos. Es buenísimo. ¿Y qué te preocupabas? me preocupa. No sé, siento que me preocupa algo. ¿Qué? Algo como que, ¿qué sentís? Cuéntame, cuéntame bien, te escucho. No sé, no es raro, es como que, siento que no nos dice la verdad, como que hay algo que no nos contó. ¿Qué pasa con Sarita? Ch, ch, ch. Ay, ¿qué pasa con Sarita? 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 ¿Qué pasa con Sarita que Sarita debes dar una sospecha puntual, algo? Estoy desesperada, Jo. Mira, yo, yo creo que, que el efecto alquímico lo han seado total. Miedo. Tengo miedo porque yo estuve en contacto con el mismo químico, ella se desmayó, me desmayo, me desmayo, me muero, ayúdame a ver qué pasa acá. ¿Necesitas algo más? Que no me mientas, solo eso. Te vi, cruzaste el muro. ¿Qué? ¿Está prohibido? ¿No puedo entrar y salir cuando yo quiero? No, no, sí, sí podés, sí. Pero saliste con un guardia que infringió el protocolo de seguridad y eso está prohibido, es algo muy malo. ¿Qué querés? Que me digas la verdad. ¿Gorky está en problemas? No, 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 yo me escondí en su camioneta, él no tiene nada que ver, solo me trajo de vuelta acá. Ah, mirá que es generoso. ¿Nos vas a delatar? No sé. ¿Debería? Debería, sí, pero no lo voy a hacer. Vení, quiero que me cuentes, quiero que me cuentes qué viste afuera, cómo, cómo es, qué pasó. Yo salí hace mucho, pero... Bosque, bosque, solo bosque. ¿Bosque? ¿Y traían un salvaje? Sí. Un animal salvaje que chocamos en el camino. Jasmín, no soy tonto. Está bien. Gorky capturó un salvaje y lo entregó al edificio de gobierno. Hizo lo que corresponde según... Según el protocolo, sí. Pero te puso en peligro, Jasmín. No, él no tiene nada que ver, igual ya está, Ramíno, no hagas un rollo de todo esto porque fue culpa mía, ya está. Sí, sí, tenés razón. Bueno, quedamos para un desayuno. ¿Sí? Sí. Chau. 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 Gorky, todavía por acá Tu trabajo ya terminó, podés retirarte Su hija me ordenó que me quede Ah, no Brava como la madre, ¿no? No tiene heridas, ¿verdad? No ¿Por qué importa tanto este salvaje? Porque sí, porque importa podés retirarte Una cosa que me llamó mucho la atención Sabía mi nombre Es un rebelde Seguramente sabotearon la base de datos No tiene nada de malo, ni extraño Parecía conocerme, eso es lo raro Me hablaba como si me conociera Y a vos eso te parece sospechoso Sos el cazador número uno, Gorky Por supuesto que te conocen ¿Qué hacen con los rebeldes? Cazar Es tu trabajo Las preguntas están de más Uno a uno Van a caer No sé por qué se resisten tanto Si al final van a caer ¿Qué pasa? Señora Pasa entró en crisis Se muere Guarda Interrénalo rápido No quiero, no quiero Pero tú no seas por la cabeza Te entiendo perfecto Pero no da esto Ya es mucho ¿Qué le das con el perfil en serio? No, es que de gato No, tonta Es que eres inexistible Vas a ver que vas a poder persuadir A los guardias de seguridad Que nos van a dejar entrar Te entiendo perfecto Pero me estás pidiendo que venda mi cuerpo ¿Entendés? Y realmente ya Bueno, ok Ok Por esa carita que hiciste lo hago La, 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 la No voy a eso, no voy a pasar Lo curé Bueno, venís ¿Qué hacen? ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Paseando, ustedes ¿Qué hacen acá? Estamos observando la vegetación Sí Paseando también Ven Bueno, nada Acabamos por su lado ¿Paseamos? Dale ¡No! No, 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 chicos No, 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 nada Ella está preocupada por Sarita Y vos mentís pésima, nos conozco Así que digamos la verdad, viste Yo por eso ¿Ustedes van a entrar al edificio? Acá tenés. Esta es la llave. ¿Puedo entrar con ustedes? ¿Y por qué tanta intriga vos? ¿Saben guardar un secreto? Sí. Trajeron a un rebelde acá y lo quiero ver. ¿Vamos? ¿Qué haces con mi saco? No, pará, pará, no te pongas nervioso. Te explico. Fui a la tintorería y el mío lo ensuciaron. Estaba todo sucio, entonces agarré el tuyo, pero es por una buena causa. En serio, gracias. Vos te querés matar. Ves así, fachero y resistible. Y decís, ¿por qué no le di bola a Ito antes cuando él me daba bola a mí? Entonces, te querés matar. No, es negadora. Qué linda, negadora. Escuchen, yo estoy acá para sumar puntos como becari. ¿Ustedes? ¿Alguien sabe cómo entrar al edificio? Sí, ella dice que ella es la llave. Vos sabés cómo te quiero. Vos sabés que te quiero un montón. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. No sé si puedo abrir ese candado porque no son mi tipo los guardias, ¿viste? Buenas, ¿cómo andan mis ganaderos? Acá andamos, al pie de canadero. Vos comandale, ¿dónde? Muy bien, por suerte. ¿Puedo pasar? Pero, por favor, pasá. Venga, por favor. Esperá, ¿qué pasa, pelada? ¿Qué haces? No, no, la pregunta está mal hecha. ¿Qué haces vos acá? Visita de rutina, vine a ver a luz. Sí, a la hija. A la hija, déjame que yo entro con vos. Entramos, entramos todos. No, ey, ey, no puedo abusar de mi amistad con vos. No, que te vamos a pagar muy bien ese abuso nosotros. Sí, me están viendo demasiado. No, demasiado es lo que te vamos a pagar. Platita, entramos. Bueno, a ver, déjenme ver qué puedo hacer. Eso. Yo creo que deberíamos ir con los chicos. Los chicos dijeron que no, Cefi. Yo les dije que no íbamos, Gordi. Y así como doy una orden, puedo dar una contraorden, ¿sí? Ok, no vamos. ¿Bien? Pero, eh, está muy tranquila, chicas. No estamos tranquilas, Cefi. ¿No? Bueno, esto se manifiesta en lobo. Va, ronda de amigas. ¿Va, Gordi? No, 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 Cefi, no va. Sí, ya sé. Ya sé que una vice líder no tiene que ser amistosa con sus soldaditos, pero Gordi. Sorry, eh, quedó entre nosotras, ¿sí? Voy a ver cómo va a sonido. ¿Eh, qué? ¿Adónde va? ¿Qué está haciendo Jeannie? A ver. Está tratando de conectar la luz. ¿Eh? Yo tengo que supervisar eso. Correte. No, mamá. Chicas. ¿Te vas a seguir resistiendo o me vas a dar una chance? Pasó algo grave, Teo. Ramiro Ordóñez. ¿Qué pasó? El asistente de cátedra de convivencia. Lo vio trayendo de salvaje. Bueno, yo me voy a ocupar. ¿Qué? Que voy a hablar con él, me voy a ocupar. Yo sé perfectamente cómo manejar estas situaciones. Ok. ¿Y el rubio? ¿El rebelde? El salvaje está donde tiene que estar. Vos no te preocupes, ya hiciste suficiente bonita, en serio. Sí, me preocupa. Me preocupa porque yo le disparé, Teo. Bueno, y él va a recibir el tratamiento que se merece. ¿Lo van a matar? Ya te expliqué qué hacemos con los rebeldes. No lo van a matar. Ahora, ¿por qué te preocupa tanto el salvaje? Me preocupa porque... Porque es un ser humano después de esto y... Me preocupa porque además cuando lo trasladaste encontré esto. Debe ser la mujer. Está embarazada. Debe estar esperando un hijito de él. No, Jamin, te equivocás. Esta foto es mía. Es la foto de una rebelde que estoy buscando. En serio, no te preocupes. No sientas culpa. ¿Por qué? Júrame que no los van a lastimar. Jamin, son rebeldes. Son basura. ¿Ok? Olvídate. ¿Sí? Chao. Una flor para otra flor. Ey. Bueno, esperen acá. Buenas. Disculpame, ¿cómo puede ser que la señora jefa de ministros no se encuentre acá? Su agenda dice que tiene que estar acá, o sea... Veo que chequeás la página de la señora. Señorita. Disculpa, todavía señorita por el momento. Claro que sí, porque un buen becario ya tiene que saber todo lo que hace la jefa. Un becario. Olvídate, Isa. Mirá. Esto es para vos. Ay, pensé que eran para luz. Bueno, pensaste mal. Entonces tengo los pases libres para recorrer las instalaciones con mis amigos. Las que se puedan. Sí, es para mostrarles el museo de la nueva era. Nada más. ¿Sabés qué? Te tendría que agarrar un florero ahí, porque no te veo con las flores. A ver, después te los traigo, Isa. Gracias, ¿eh? No sé. Si sos tan capo como decís, ¿por qué no nos haces pasar de una y listo, eh? Sí, eso. ¿Por qué te quiere tanto, Luz? Y pasa que yo soy un tipo muy querible. No sé si te pierdas. Úchame, querible. Yo necesito saber dónde estás ahorita. Ah, eso tiene otro precio ya, ¿eh? No, la amistad no vale para vos. ¿Cómo es? No, sí, la amistad, pero con una tarjeta de crédito, qué sé. Bueno, nos tenemos que separar. Acá tiene los planitos, no se pierdan, ¿eh? No, por ti no, no, espera. Porque sin vos no podemos entrar donde de verdad queremos entrar, ¿o no? Queremos ver al salvaje. ¿Perdón? Queremos. No, no, yo no quiero ver a ningún salvaje sucio. Yo vine acá para otra cosa. Yo quiero ver a Luz. No, no, no. A ver, yo vine acá para otra cosa, ¿se entiende? ¿Qué represento? La autoridad, el deber. Para cumplir con mi deber, necesito lo que te pedí. ¿Puede ser, por favor? Sí, gracias. Ahí está. Bueno, esto no se negocia, ¿eh? No, que no se va a negociar. Es la hija de la jefa, papá. Puté voy a negociar con ella. Dale, movete. ¿Qué esperás? Divina, ¿cómo estás? Sí, ¿qué otra Divina ves? Tu mamá no está acá, así que... ¿Buscás a mi mamá? No, a vos, a vos. Yo, yo te buscaba a vos. Sí, son para vos. Gracias. No, las traje yo. No, son mías. ¿Y vos las elegiste para mí? No, no, las elegí yo. ¿Te dejaron entrar con el florista? No es el florista, él. Ah, el caete. ¿Vos sos? Rana, chiqui. Y yo soy Hope. Y estamos buscando... Ah, Sarita. ¿Sabés si hay una enfermería y va a hacer la terapia intensiva acá adentro o algo? Sarita. Sí, pobrecita, ¿la llevás con ella? No, no, no. ¿Podemos hablar? Ay, desubicada. Uy. En serio, perdón, perdón. La propina. ¿Vos buscabas algo más? Sí, trajeron a un rebelde. ¿Querés verlo? Sí. Escuchame una cosa, no te metas con ella. Robacuna. No, no te metas. No, no te metas. No te metas con ella. ¿Qué te pasa? ¿Te falta mucho, gordito? Tenés zapatillas de goma, tenés cuidado porque... ¡No tenés zapatillas! ¡Johnny, te va a hacer el... ¡Solta eso, Johnny! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta! De fin, me tenés harta. ¿Qué te pasa, Elena? Que no, te aguanto más. Tenés cuidado que te está hablando con la vice líder, querida. A mí me respetas, ¿eh? Volví al lugar donde atrapé al salvaje y adiviné qué. Al grano, Gorky. Hay otros. Y entre esos otros, para tus sorpresas, Tatiago. ¿Qué hago? ¿Lo caso? ¿O espero que me lleve hasta Camilo Estrella? Cásalos. Los quiero a todos acá. Entendido. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto ahí! ¡Cásalos! ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Qué le pasa a esto? Hace dos horas que estoy parada ahí afuera. ¿Qué pasa con el lector óptico? ¿Qué pasa? Está afectando todo el sistema No entiendo qué pasa No, no ¿Para qué resistir? Resistir para encontrarse con uno mismo Bien, no muevan un pelo ¡Corran! O simplemente para sobrevivir Resistir es lo único que nos queda Cuando ya nada nos queda Después de un gran dolor Siento que muero Si daño lo que hago voy perdiendo No puedo seguir más No tengo tiempo Te quiero ver a vos en mis recuerdos Resiste Ya voy Resiste Te veo Resiste Yo estoy Resiste Te lo siento Pueden pasearte Pueden quebrarte Toma mi mano Para aferrarte Pueden rodearte Pueden matarte Y dejarte a un lado de más Resiste 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 Después de lo que fue Nada es lo mismo Nada es lo mismo Me habla el corazón Y sigo vivo Resiste 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 Ya voy Resiste Ya llego Resiste Yo estoy Resiste Yo estoy Te siento Con bobas Con trampas Con miedo Con armas Pueden robarte la memoria Hasta el pecado No Porque hay otra historia Escrita Para no pensar Puede pasearte Puede pasearte Solamente con un amor profundo El dócil presente Irradiará luz Enseguecerá el mal Y cesará su karma Tengan fe Con trampas Con miedo Con armas Con armas Pueden robarte la memoria Hasta el pecado Que hay otra historia Escrita Para no pensar Resiste Hijas Resiste Puede pasearte Puede quebrarte Toma mi mano Resiste 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 Tacho Resiste Y dejarte Con miedo Resistirá Resiste 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 ¡Volvió la luz! Resiste 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 Resistí, Luca, Simón, Tiago. Resista. Resiste. Resiste con el corazón, con el alma, con tus ojos, con tus manos, con todo tu cuerpo. Resiste. Con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Resiste. Resiste. Si mi casa queda lejos, cuídame. Resiste. Necesito de tus ojos para ver. Si los pájaros me ayudan a volar. El reflejo de tu luz me alumbrará. No nos reconoces, ¿no? No, no, sí, claro que los reconozco. Y no veo la hora de entregarlos. ¡Basura! Decime que los tenés, Gorky. Eso, ¿dónde está Teo? Se los llevaron salvaje, señora. ¿Dónde tienen, Atacho? ¿Lo tienen? ¿Sí o no? Si está con ellos y le empiezan a hablar de su historia, lo pueden desprogramar. Hola, mi amor. Este que está acá es tu bebé. Es tu hijo. ¿Qué quieren los salvajes? ¿Entrar acá y destruirnos a todos o... o que los dejen vivir en paz? A ver, a ver, a ver, a ver, acá, acá, acá. Silencio. ¿Quién puede decir que un salvaje le hizo algo malo? Vos, yo, todos. O a vos no te mataron a tus padres, a tu familia, a mí también, a los suyos. Eso nos dijeron, Ito. Eso fue lo que pasó. ¡Dije que quiero saber qué pasa con los salvajes que atrapan! Hoy atraparon a un salvaje. ¿Qué le van a hacer? ¿Esos son salvajes? Parece normal. ¿Qué le estás haciendo? Déjame verlo. ¿Qué haces? Escucha, se llega a despertar y nos va a matar a... No, vámonos. ¿Vos sabés lo que le están haciendo? No, no, si lo supieran, no te lo dirías a un secreto de Estado. Y la vigilancia especial para ese lupo. Así como pasó con Sara, cualquiera podría estar despierto y simulando no estarlo. Presten especial atención a Ramiro Ordóñez. Marianela, es pura intuición. Una intuición que podría ser mucho más poderosa que el reseteo. Nacho, es un chanta. Y podría estar simulando todo. Jazmín, Romero y su tercer ojo. Si todavía no pudimos captar ni una sola de sus visiones, a lo mejor... ...es porque no está reseteada. Uf, puro instinto. Basura. ¿Dónde está Estrella? ¿Qué pasa? No lo pudiste casar. No. No lo pude matar como maté a tu gitana. ¿Tenés ganas de pasarla mal? Yo ya estoy muerto. No, Tacho. Yo te digo cuándo estás muerto y cuándo no. Así que habla. Nunca. Vos elegiste. No puedo seguir viviendo así. Desconfiando de todos. Escapándome, escondiéndome, ¿no? No puede ser que no pueda llevar a Mel con un médico a un hospital. No puede ser que Tacho desaparezca así. Estoy aquí otra vez. Gracias. Gracias.